¡LOR HACK IS ENTENSIBLE! Cuando él hacía una cosa así, al otro día me compraba con dinero. Me decía, mira, perdóname. Yo le pedí el cielo y el cielo me lo daba. Pero a veces el dinero no lo es todo. No, nunca lo es. El dinero no lo es todo. Mi felicidad y mi paz vale más. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me acompaña una mujer oriunda de San Francisco de Macorís que tiene una historia bastante interesante. Ella actualmente reside en los Estados Unidos. Desde allá está criando a sus hijos y abriéndose paso en este mundo tan competitivo, tan complejo. Le gusta mucho utilizar las redes sociales a su familia también. Pero además tiene un trabajo tradicional como muchos de ustedes que nos están viendo en este momento. Vamos a conocer la interesantísima historia de Flor Rodríguez. ¿Cómo está, Flor? Estoy bien, gracias a Dios. Flor, usted es de San Francisco de Macorís. Sí. Nacida y criada ya. Sí. Háblenme un poquito de su pueblo. Cuénteme de las bondades de su pueblo. No, somos gente buena, gente educada. Nos gusta ayudar a los demás. El Cibao es el Cibao. El Cibao es el Cibao. ¿Eso quiere decir que los demás? No. Pero sí, mi pueblo es muy bonito. La gente es buena. Bueno, a mí me encanta. Le encanta. Obviamente usted nació ahí. Háblenme un poquito de su familia, de su infancia. ¿Cómo fue? Bueno, mi familia, mi papá y mi mamá, nos educaron, a mis hermanos y a mí muy bien. Yo estudié en un colegio. Mi mamá siempre se esforzaba por nosotros. Y mi papá también. Pero mi papá murió en el año 1992 de un infarto. Entonces, mi madre queda soltera con nosotros tres. Pero siempre ella estuvo ahí con nosotros, educándonos, llevándonos por buen camino. Pero, como mi papá murió, ella vio que no había salida y se fue por Yola. Ok. Se fue por Yola, a Puerto Rico. Ahí nos dejó con su mejor amiga en ese tiempo. Y seguimos bien, todo bien. Después, su amiga, sus hijos viajaban a Suiza y eso. Y dijeron que la señora no podía seguir cuidándonos. Ahí tuve yo que hacerme cargo de mis dos hermanos. Fue muy duro porque yo menor de edad y ellos menor de edad también. ¿Qué edad tenía usted? 14 años. 14 años. En el momento en que los hijos de esta señora que los estaba cuidando, que era mejor amiga de su mamá. Sí. Deciden que ya la señora no debe estar haciendo eso. Y usted, entonces, siendo menor de edad, tiene que encargarse de sus dos hermanos. Su mamá estando fuera. Sí. En ese momento, ¿su mamá estaba en Puerto Rico o ya estaba en Estados Unidos? En Estados Unidos. Ok. Muy bien. Entonces. Me encargo de mis dos hermanos. Ahí ya no iba al colegio. Me tuve que encargar de ellos porque tenía que cocinar, tenía que atenderlos. Pero siempre como una mujercita, porque antes los papás de uno le enseñaban a uno de todos. Yo sabía cocinar, yo sabía, yo sé siempre hacer de todo. ¿Pero estaban solos en una casa? En una casa solo, mi mamá la pagaba. ¿Y usted dejó de estudiar? Sí. Porque ya no era lo mismo. Bueno, mi niñez fue muy bonita, muy de todo, hasta que mi papá murió y mi mamá tuvo que abandonar. No abandonarnos porque ella siempre estuvo, sino tener que irse a buscar un mejor futuro. Entiendo. Entiendo. Ok. En el mismo colegio. Cuéntame. De la misma edad. Nos enamoramos ahí en el colegio. Ya yo iba al colegio y era mirarlo a él. Cosa de muchacho. Antes de llegar al colegio, como no tenía una persona que me, como que me estuviera llamando y diciéndome dónde tú estás. Porque en ese tiempo quizá ni los teléfonos se usaban, ni WhatsApp, ni nada. Yo me cogía para la casa de él. Antes de que entraran al colegio, yo me iba para la casa de él. ¿Y con quién dejaba a sus hermanos? No, ellos ya estaban grandes. Uno en la cancha. Ok. El otro estudiando. Así. Pero en la tarde, era el horario de la tarde. Yo salía para el colegio, pero entonces antes de ir para el colegio salía para donde. Claro. Para donde el novio. Claro, porque usted no tenía supervisión directa. No, no tenía supervisión directa. Usted era como la jefa de la casa. Exacto. Entonces yo ahí me mandaba sola. Pero gracias a Dios, no que hice una cosa mala, sino cosas como de muchacho. Bueno, me enamoré. Y antes de ir al colegio, siempre cogía para allá. Sabe el peligro que hay cuando dos muchachos se juntan y no hay quien diga nada. Entonces el muchacho es, eran cuatro varones en su casa, su mamá trabajaba, nunca estaba supervisando. Entonces ahí salgo embarazada de mi hija más grande. ¿Qué edad tenía usted? 15 años. Ya 15 años. Salgo embarazada de ella. Ahí ya dejé el colegio porque los malestares que me daban eran horribles. Se lo digo a mi mamá. Entonces mi mamá dice que mis dos hermanos tenían que irse para donde mi abuela. A vivir porque ya yo me había decidido casar. Pero fue un momento como que yo quería salir como de esa responsabilidad que yo tenía con mis hermanos. Yo, siendo menor de edad, le digo a mi abuela, mamá, ya yo estuve con mi novio. Me dice mi abuela, ¿cómo que tú estuviste con tu novio? Sí. Estuve con él. Ah, pues él tiene que casarse contigo. ¿Sabes cómo son los viejos de antes? Ahora mismo yo te voy a llevar allá. Y fue y me llevó allá y me dice, yo se la traje aquí, la traje como un florero porque usted, usted, yo le dije a usted que no me la tocara. Y usted la tocó. Entonces, cuando hablamos con la mamá de él y su papá, ella dijo que él era menor de edad también. Y que, ¿qué podía ella hacer? Porque era menor, con 15 años también. Bueno, hasta que su papá llegó y dijo, no, nosotros no tenemos hembra. Y ella, tú te imaginas que alguna vez tengamos una nieta o qué sé yo, que le pase lo mismo que a ella. Vamos a sentarla aquí. Me quedé ahí. Me quedé ahí, pero el muchacho, al tener 15 años, no había andado a la calle. Yo, ahí donde la suegra, ella trabajaba, tenía que hacer los oficios. Tenía que, otra vez, encargarme de tres cuñados que eran más pequeños que el que tenía 15. O sea, usted pasó de cuidar a sus hermanos en su casa, ahora estando embarazada, a cuidar y hacer oficios en la casa de este muchacho, de quien usted se enamoró y de quien estaba embarazada. Sí. Ay, ay, ay. Entonces, ahí, me quedé ahí, muy, muy buen trato. Su mamá, excelente. Su papá, excelente abuelo. Nada. Ahí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque él estaba muy joven, quería calle, tenía mucha noviecita. Él era hijo de papi y mami. Papi y mami le apoyaban todo. Y yo estaba en la casa siempre. Cada vez que le decía que vamos a salir o esto, salía, pero no era lo mismo porque tenía mucha novia atrás. Entonces, ahí se complicó la cosa. Ahí empezaron ya los maltratos. Por todo me pegaba. Si yo le decía para dónde tú vas, me pegaba. Si yo le decía cualquier cosa. Como que su ira, si yo lo celaba, él entendía que yo no tenía que celarlo. Yo digo que es cuestión de edad. Y depende de la crianza, porque como su papá y su mamá eran el niño lindo, yo pienso, aunque no le apoyaban que me pegara. No, no se lo apoyaban, pero él lo hacía. Tengo mi hija. Ellos felices con su nieta. Todo bien. Ya después seguían los maltratos. Salgo embarazada de mi segundo hijo. Cuando mi hijo tiene como ocho meses, hice un viaje para la playa. De allá para acá, él dice que se va a quedar con una chica que estaba en la playa. Yo lo llamo por teléfono. Cuando esos usaban los teléfonos de la casa, yo sé el número de la chica. Y lo llamo y le digo, pues si tú te vas a quedar ahí, yo voy para esa casa. Porque, ¿por qué tú me dejaste aquí después que llegamos de la playa y te vas para allá? Yo no sé. Vladimir llegó en fracciones de segundos. Yo estaba poniéndole el pampi al niño. No era tan cerca de la casa, pero yo no sé cómo él llegó. ¡Pah! Y me pegué en un ojo. Yo me quedé ciega. Yo no veía. Yo sentí que boté un líquido del ojo. Porque fue que me lo desbarató. En ese momento, su papá y su mamá no estaban ahí. Yo no veía. Yo estaba loca. Porque fue un golpe muy fuerte. Estaba un amigo de él. Pero ya ese amigo de él sabía que él me maltrataba. Él sabía. Él decía, no haga eso. Tú eres un muchacho bueno. Ella es una muchacha buena. Mejor cuídala. A la mujer no se le pega. Cuando él me ve en esa situación, me dice, vámonos para mi casa. El amigo. El amigo. El amigo que él quería que fuera padrino de mi hijo Alejandro. Padrino en el sentido de boca. Porque nunca fuimos a la una iglesia a bautizar a Alejandro. Pero yo me sentía en ese momento que yo no tenía para dónde irme. Como te dije, mi mamá estaba en Estados Unidos. Yo no tenía salida. En ese momento, él me dice. Pero yo amándome el papá de mis hijos. Porque fue mi primer amor. Como iba a pensar yo. Yo no quería dejarlo. Pero en ese momento yo dije, ya basta. Porque mi papá y mi mamá nunca me maltrataron. Yo tuve una niñez muy bonita. Y yo sentía que no me merecía eso. O sea, yo sentía, ¿por qué? ¿Por qué me maltratas si yo no le hago el por qué? Entonces me voy. Perdón. A la casa de mi amigo. Y de su amigo también. Supuestamente el compadre que él quería parar. Me voy a su casa. A esa persona usted la conoció por él. Sí. Ok. Era amigo de él primero. Sí. Muy bien. Me voy a su casa. Y estoy ahí. Todas las noches Vladimir él iba a tocarme la puerta. A decir, vámonos, por favor. Yo voy a cambiar. Yo te quiero. Yo te amo. Vámonos. Agarró. Y me dice, saca una mano que yo quiero tocarte. Yo vengo y hago eso. Cuando le saco la mano, me la agarra y me la muerde. Oh, oh. Sí. Entonces yo dije, no. Él mentira y no va a cambiar. Yo ya, yo, alitando a los niños como para irme con él. Él no va a cambiar. Me va a pegar más fuerte. Si me voy, me va a pegar más fuerte. Al otro día vuelve con unos fósforos. No, que tú estás con mi compadre en el barrio entero boceando. No, que tú eres una sinvergüenza. Que tú estás con mi compadre. Que tú esto. Y con unos fósforos quería quemarnos. No sé, subió a una segunda planta y no quería quemar. Ya todo el mundo, tú sabes, en el barrio comentando. ¿Cómo? ¿Qué será? Y yo dije en mi mente, oh, ¿eso le duele? Ah, pues cuando viene a ver. Eso es lo que yo voy a hacer. Porque para salir de él. Yo quería como una salida. Como para que no me pegara más. Ni quería volver para allá. ¿Los padres de él en algún momento hablaron con usted durante ese proceso? Sí. Y le decían a él siempre. Porque no tengo nada que decir de ellos. Ellos fueron, o es, porque hay una, la abuela de mis hijos murió. Pero su papá está vivo. Y él es un excelente abuelo. Creo que no me había tocado. Mejor que fuera de esa familia a mis hijos. Porque él me ayudó mucho con mis hijos. Nunca me dejó sola. Siempre me apoyó. Qué bueno. Entonces, nada. Como yo sentí eso, como ese dolor que yo tenía de amar a una gente y esa gente siempre mal tratarme. Bueno, pues lo que yo hice fue, como yo digo que eso fue sin experiencia al fin, estuve con esa persona. Le dije, ah, pues lo que hay que hacer es lo de maldad para que él ya lo siga hablando. Porque como quiere el barrio ya cree que tú y yo estamos y tú y yo no estamos. Tú y yo no estamos. Y un día, un mal día, estuvimos. ¿Una sola vez con el amigo de quien era su pareja? Bueno, no, varias veces. Estuvimos, pero ya después de ahí yo me mudé. Y salí embarazada. Del compadre. Ok. Usted estuvo con él varias veces, pero no porque quería tener una relación formal con él, sino como por despecho. Por despecho. Y para molestar a quien era su pareja. Sí. Entiendo. Sí, porque también tenía muchísima novia y hacía su vida y yo. O sea, era algo que usted hizo sencillamente como para darle ese dolorcito. Sí. Y salir del paso también porque yo llevaba mucho maltrato. Y en un momento me sentí protegida con esa persona. Entiendo. Que me dio al ojo con mis hijos. Porque su mamá estaba en Estados Unidos, la mamá de él también, del amigo. Y estaba en una casa, yo estaba con mis hijos, él siempre me le daba comida a mis hijos, me quería a mis hijos. Porque aparte de que eran los amigos, él me quería como, como él veía lo que yo estaba pasando. Yo pienso que él me ayudó por eso. Y ya después pasó la relación, pasó. Pero no de que fue una cosa. Entiendo. Y usted se mudó incluso antes de saber que estaba embarazada. Sí, me mudé antes de saber embarazada, de saber que estaba embarazada. Ok. Entonces, nada, ya después yo me mudé y cuando me di cuenta que estaba embarazada, voy y se lo digo a él. Él dice, ya. Porque no estaba preparado. Tenía 18 años. Yo con dos hijos. Ese otro que no, no tampoco estaba preparado. Y usted ya iba para su tercer hijo con 18 años apenas. Sí. Wow. Y nada, me dice que no. Que él iba a viajar a Estados Unidos y que cuando él llegara a Estados Unidos no quería dejar ningún compromiso. En la casa. O sea, allá en San Francisco. Yo le digo, bueno. Yo la voy a tener. No, tú tienes que abortar. No, no. Si tú quieres, no te encargue de ella nada. Yo veré cómo me averiguo. Donde comen dos, comen tres. Esa fue la palabra que le dije. Su familia me abordó. Mira que este muchacho no puede tener hijos. Que esto. Ustedes saben que lo que pasó entre ustedes. No me importa. Lo que pasó entre nosotros ya pasó. Pero mi hija es. Bueno, yo no sabía lo que era en el momento. No voy a abortar. Y no aborté. Tengo mi hija ahí. Bella, preciosa. Y no me arrepiento. De nada. Porque yo por mis hijos, la vida. En ese tiempo, mi mamá llega y me encuentra con mis dos niños y embarazada de ya. Me dijo, no, mi hija, vamos a echar para adelante. Para eso yo estoy, para apoyarte. Y yo siento que yo no estaba. Por eso tú hiciste todo lo que hiciste. Porque yo no estaba. Nada. Tuve mi hija. Mi mamá se me enfermó. Ahí ella me ayudó con los niños. Yo pasando trabajo aquí, aquí. Pero siempre tuve un apoyo del abuelo de los grandes. Y apoyo también de la familia. Después que la muchachita nació, ellos me ayudaron. ¿Y el compadre nunca se manifestó? Sí. Sí. Por vía de su papá. Por vía de su papá me llegaba el dinero de la niña. Muy bien. No tengo nada que decir de eso. Aunque no se acercaba mucho a la niña. Ni nada. Después, porque él estaba en Estados Unidos y el tiempo. Y después ya él fue entendiendo. Fue madurando. Y dijo, eso es mi hija. Ya pasó. Y no me importó lo que la gente dijera. Porque nadie sabe cómo yo me sentía. Nadie me ayudó cuando yo estaba llevando todo mi golpe. Nadie me dijo, ven para mi casa. Ni siquiera mi familia. Él fue el único. Entonces, si hay alguien que yo me tuviera que desculpar, es con mis hijos. Porque quizás si ellos entendieron en el momento o le dijeron. Cuando ellos estaban pequeños, tu mamá hizo esto, tú mamá lo otro. Para que ellos sepan por qué lo hice. Entonces, mi mamá, ya estamos ahí, pobremente. Yo siempre, después trabajando para mi mamá. Mi mamá se me enferma de una anemia. Una anemia crónica. Sin recursos. Pero yo me puse a trabajar. El abuelo me ayudaba con los niños. Lo tenía él. Y la pequeña la tenía mi mamá. Me pongo a trabajar. A echar para adelante. Mi mamá se me enferma. Ahí yo, del hospital. Había que transfundirle sangre. Yo sola. Comprando recetas. Todo lo que había en la casa. Lo empeñaba. Todo. Porque yo quería que mi mamá se me salvara. Y no tenía ayuda. No tenía ayuda. Porque mis dos hermanos eran más pequeños que yo. Y yo era la única que daba entrada en la casa. Su mamá vino sin papeles. Es de Estados Unidos. O sea, se regresó. Se regresó. ¿Por qué? Porque ella entendió que ya nosotros la necesitábamos. Pero ya. No era que era tarde. Porque yo saliera embarazada. No. Gracias a Dios. No me violaron. Nada. Todo lo que yo hice, lo hice. Por mi adolescencia. O por la edad. Y por no tener. No seguir ella. Que ella era bien. Estricta. Estricta. Entonces. Nada. Mi mamá se me enfermó. Ahí conozco. Y trabajaba. Trabajaba en una bomba. Que era como un fucho. Que vendían comida. Ahí se paraba la gente. Cuando estoy ahí. Se para un señor. Yo voy. Él está lavando su carro. Y yo voy. Y lo saludo. Y digo. Buenas tardes. ¿Qué deseas, señor? Él me agarra la mano. Y me dice. Qué mujer tan linda. Qué mujer tan linda. Y dice. Señora. Señor. No me agarre la mano. Porque esto es un negocio decente. Y no se permite eso. Me dice. Dame tu número. Le digo. Yo no. Yo pensé. Ay. Cómo le voy a dar mi número. Un celular tan feo. Que yo tengo un celular. De eso de antes. Motorola. Le digo. Deme mejor usted. El de usted. Porque no le puedo dar mi número. Porque no tengo teléfono. Eso fue lo que le dije. Bueno. A los dos o tres días. Mi mamá seguía enferma. Yo pasando muchísimo trabajo. Se llegaba a la etapa de la escuela. Y yo decía. Dios mío. Si este señor. Me regalara algo. Porque ese día. Por primera vez. Me dio 500. Por primera vez. El día que lo atendí. Me dio 500 pesos. Para mí. Eso fue. Una bendición. Después al otro día. Yo lo llamo. Le digo. Ay. Yo soy la muchacha de la bomba. La muchacha que usted conoció. Yo quiero que. Que para que usted sepa. Este número de la vecina. Entonces. Él en la tarde. Se me aparece. A la casa. En el trabajo. No le había dicho. Donde yo trabajaba. Mi mamá estaba interna. En el hospital. Y yo le digo. Mami. Conocí un hombre. Pero es. Mucho mayor que yo. Me dice. Mami. Pues mira. Ese hombre que él. Te va a ayudar a ti. Yo lo presiento. De corazón. Me lo dice. Dios. Tú crees mami. Dice sí. Solamente no salgas con él. Aunque él te invite. Porque la mujer. Que quiere conseguir algo. No sale con el hombre. Primero. Mami. Pero ya yo tengo tres muchachos. No importa. La mujer no pierde su valor. Aunque tenga hijos. No pierde su valor. Tranquila. Me dice mi mamá. En el hospital. Y me dice. Y si un día me muero. No le digas a nadie. Cuando te vas a casar. Porque la gente es muy mala. Y. Y se te puede dañar tus planes. Y yo quiero que tú. Salgas del país. Porque tú eres muy buena hija. Yo quiero que tú algún día. Salgas del país. Y eches esos tres muchas. Esos tres huérfanos. Ella le dijo. Esos tres huérfanos. Porque como no tienen papá. Y tú eres la que siempre estás ahí. Y si no había sido por sus abuelos. Quién sabe. Me dice. Yo quiero que tú con eso tres huérfano. Tengo un mejor futuro. Yo dije. Bueno. El hombre va. Yo llamo a mi hermano. Y le digo. Manito. Hay un hombre que me quiere comprar un teléfono. Él vino aquí al trabajo. Ven a buscarme. Porque no quiero salir con él sola. Dice mi mamá. Pues yo voy para allá. De una vez. Desde que llegó. Le dice. Hey cuñado. ¿Cómo está usted? Digo yo. Y nos fuimos. El hombre me compró mi teléfono. Tranquilita. Y después me dice. Y yo quiero conocer tu mamá. Yo le dije. No. Porque mi mamá está en el hospital. Y la hora de entrar al hospital. Ella la una. Mira la hora que es. Ya después usted la conoce. Me compra mi teléfono. Y se va a Estados Unidos. En ese transcurso. Mi mamá. Muere. Porque él me acabó de conocer. Y no me iba a dar suficiente dinero. Ni para sangre. Ni para nada. Yo tenía que seguir. Rompiendo brazos. Le dije al dueño. Donde yo trabajaba. Le dije. Yo necesito. Que usted me dé dos horarios. Yo entraba de tres. A nueve de la noche. Pero le dije. Que te quería trabajar. Desde por la mañana. Para. Para ganar más dinero. Parada. Cuando se paran. Toda esa guagua ahí. Yo salía. Matada de ahí. Pero como mi mamá. Nada más me tenía a mí. Yo. Yo hacía todo por mi mamá. Pero mi mamá murió. Digo. Porque. Dios se la quiso llevar. No porque. Yo no hice lo posible. Por salvarla. Aunque si hubiese tenido. Una ayudita. De mi familia. Tal vez. Ella había durado más. Pero Dios lo quiso hacer. A los dos meses. Regresa el Señor. Y yo le debía dinero. A todo el mundo. Yo tenía muchos problemas. Y. Me pongo a orar. Y yo digo. Dios mío. Yo necesito. Salir de este país. Yo estoy. Cansada de pasar trabajo. Ayúdame. Llega el Señor. Y me dice. Que se quiere casar conmigo. Le digo que sí. Vienen sus hijos. De Estados Unidos. A conocerme a mí. Él tenía 63 años. Y yo como 28. Cuando sus hijos. Llegan y me ven. Lo joven que soy. Me alertan. Y me dicen. Mi papá es el mejor hombre del mundo. Si no usar alcohol. Pero yo en mi necesidad. Y en mi visión. De mis hijos. No me importa. Si él bebe. Y se pone rabioso. Y lo que sea. No me importa. Yo voy a aguantar lo que sea. Porque yo necesito salir de este país. Y así mismo era. Cuando él tomaba. Nadimir cambiaba por completo. Usted lo llegó a ver así. Antes de. De viajar. De viajar. De casarse y todo eso. Sí. Lo llegué a ver. Sí. Que cambiaba de semblante. Miraba a las personas malas. Que iban a mi casa. Y al otro día. Yo le decía. Tú hiciste esto y esto. Y me decía. Ay perdóname. Florecita. Perdóname. Dile a los niños que me perdonen. Pero con usted nunca. Se había pasado aquí. No aquí no. Nunca. Nunca. Aquí él sí se ponía así. Te digo. Porque la verdad. Hay que decirla. ¿No le dio miedo? Sí me dio un poquito. Pero. Es como te digo. Yo siempre tenía la visión. De que mis hijos estuvieran bien. Porque. Está bien que. Aquí hay que estudiar. Para salir adelante. Y eso. Pero si tú no tienes la posibilidad. De encaminar un muchacho. Para la universidad. Para acá. Para allá. Mientras que Nueva York. Si no estudian y trabajan. Tienen su dinerito. Tienen su dinero. Pero aquí no. Y yo pensaba. No. Yo necesito. Y para mis dos hermanos. Porque siempre. Mis dos hermanos. Desde que mi mamá murió. Hubo uno de ellos. Que me dijo. Y tú te vas a ir. Y me vas a dejar sol. Porque yo tenía. A mi esposo. Y. Ella. Yo entendía. Que me tenía que ir. Pero mi hermano me dice. Sí. Me dio mucha pena. Porque. Ellos veían. Ellos todavía ven en mí. Yo soy la más vieja de ellos. Pero todavía. Ellos ven en mí. Como si yo fuera su mamá. Y yo siempre voy a estar ahí. Porque. Yo siento un compromiso con mi mamá. De. De ayudarlos. A mí me gusta ayudar a mi familia. No me importa que digan. No. Porque ellos son dos hombres. Que yo puedo. No. No me importa. Yo lo hago. Por mi mamá. Y todo lo que hice. Fue por mi mamá. Llego a Estados Unidos. Me caso. Todo bien. Llego a Estados Unidos. Vivo en mi apartamento. Con de todo. Con lujos. Pero sin paz. Sin paz. Porque tenía miedo. De que ese señor. Cada vez que. Se emborrachaba. Subía a decirme. No. Que yo pago la renta. No. Que yo esto. No. Que. A sacarme en cara. Todo lo que hizo por mí. No. Que yo te hice cuatro residencias. Ajá. ¿Y qué pasa con eso? Tú me lo hiciste. ¿Por qué quisiste? Yo no te. Y eso comenzó. ¿Cuándo? Exactamente. Cuando llegué a Estados Unidos. Inmediatamente llegó. Sí. Porque era. Era lo que pasa es. Que si él no tomaba. Él estaba bien. Pero. Siempre había ese susto. De que yo decía. Que cuando él tomaba. Se ponía así. Y empezó mi pesadilla. Empezó mi pesadilla. Porque al yo ser más joven que él. Él me celaba. Con todo el mundo. Se iban a la bodega. Me besaban la boca. Para que vieran. Que él era mi marido. Un desastre. A veces quería estar conmigo. Cada rato. Para él hacerme ver. Que era un hombre. Pero yo sufriendo. Estrayaba todo. En el apartamento. Todo. Una vecina. Una noche. Me dice. Mira. Este país. No es Santo Domingo. Si tú sigues aceptando eso. Callada. Te van a quitar los niños. Porque yo soy una. Que te voy a llamar la policía. Y si. Él y si ese. Te mete en tu casa. Te van a quitar los niños. Porque. Aunque él no te maltrate a ti. Le está haciendo daño psicológicamente. Mucho daño a tus hijos. Entonces. Esa noche. Fue porque la vecina dijo eso. Porque él subió. Le quitó la computadora. A mi hijo Alejandro. Que él mismo le había comprado. Eso te lo compré yo. La tiró de la tercera. De la tercera planta. Wow. Cuando yo vi eso. Yo dije. No. No más. Él tocaba a los niños. O lo. Llevaba a usted. Ese día. No. No. Pero a veces hay una cosa. Que el daño psicológico. Es más. No. Claro. Yo quiero establecer. Es si primero. Había violencia física. Porque es evidente. Que ya. La violencia psicológica. Era una constante. Porque el tema. De sacar en cara. De pelear. De estar. Muy tomado. De estrellar las cosas. De sacarle en cara. A niños. Que no tienen nada. Que ver con eso. Y a usted. Lo que había hecho. Por él. Y por usted. Por ellos. Y por usted. Ya eso evidencia. Que había un tema. De. Psicológico. Pero quiero saber. Si también. Además de la parte. Psicológica. También. Estuvo. La violencia física. Presente. Sí. Hubo un día. Ese fue mi último día. Porque ya yo venía. Tú sabes. Con mi violencia doméstica. Desde antes. Y yo dije. Que no más. Que a ningún hombre. Yo le aguantaba eso. Por lujo que me diera. Por dinero que me diera. Yo no iba a aguantar más. Porque yo tenía que enseñarle. A mis hijas. Que un hombre. No debe pegarte. Aunque te dé dinero. Aunque haga lo que haga por ti. Yo aguantaba todo eso. De lo maltrato. Psicológico. Porque yo sentía. Un agradecimiento. Por él. Por hacer eso. Por mis hijos. Y por mí. Y quizás también. Entendía que era. Porque estaba tomado. Ajá. También. Lo justificaba de alguna manera. Sí. Él me decía. Que iba a cambiar. Además. Cuando él hacía una cosa así. Al otro día. Me compraba con dinero. Me decía. Mira. Perdóname. Yo le pedí el cielo. Y el cielo. Él me lo daba. Pero a veces. El dinero no lo es todo. No. Nunca lo es. El dinero no lo es todo. Mi felicidad. Y mi paz. Vale más. Ese día. Él tomó la computadora del niño. Y la tiró. Desde el tercer piso. Eso me marcó. Pues yo dije. No ya. Con los niños no. Pues yo pensé. Si le traiga la computadora. Puedo un día agarrármelo. Y trállamelo a él. Eso me marcó. Y más ese niño. Que yo lo tuve en un momento. De muchas cosas. Ya yo quería proteger a mis hijos. De cualquier violencia. Porque yo. Me dejé de su papá. Teniendo el ocho meses. Entonces voy a dejar que un hombre venga. A maltratarme. Entonces la vecina me dice. Mami. No aguantes más. Llegó la policía. Entonces él me agarró. Por aquí. Me estaba apretando. Mis hijos mirando eso. Llamé 911. Primero llamé a su hermana. Y le dije. Mire. Ya yo no aguanto más. Este se pone así. No le dieron mente. Pero cuando yo lo metí preso. Sí empezaron a hablar. A decir. Que yo lo que quería era llegar a Estados Unidos. Que también por eso yo no hacía nada. Y aguantando todo callada. Por lo que la gente va a decir. Y a veces no. Uno no puede darle mente lo que la gente va a decir. Porque eres tú que estás viviendo tu dolor. Tú eres que estás viviendo lo que estás viviendo. Y yo por mis hijos hice todo eso. Y. Nada. En la vecina. Llamamos a la policía. Llegó la policía. Pero ya él se había ido. Pero ya después. Él se entregó. Porque allá te dan seguimiento. En Estados Unidos te ayudan. Desde que yo llamé ese 911. Me hicieron un reporte. Me dieron una orden de alejamiento. Permanente. La orden de alejamiento de una vez. A mí me mandaban a buscar en un taxi a la corte. Porque yo visité un sitio donde ayudan las mujeres maltratadas allá. A mí me pusieron psicólogo. A mis hijos le pusieron psicólogo. O sea. Obviamente para eso hacen como una investigación. Porque incluso la vecina. Me imagino que la interrogaron o le preguntaron. Para ellos establecer que era realmente cierto. No, pero cuando la policía llegó. La casa mía estaba destruida. Exacto. El apartamento mío no había. Sí, pero ellos preguntan también. Sí, sí. Yo pienso que sí. Y ellos se dieron cuenta de que. De aquí las marcas. Las marcas. La evidencia de violencia. Y que yo le dije que ya hacía mucho. Nunca me había. Yo le dije la verdad. Él nunca me había tocado. Pero ya yo sé que si él sigue tomando como está lo va a hacer. Ahí ya me quedé debiendo renta. Todo. Pero allá te ayudan. Me pagaron la renta. A los seis meses me dieron un apartamento con mis hijos. Ahí yo empecé a luchar sola. A trabajar de noche. De mesera. A echar para adelante con mi muchachito. A echar para adelante. Ahí seguí mi vida. Enseñándole a mis hijas que siempre hay que trabajar. Que uno no tiene que dejarse maltratar de ningún hombre. Por dinero que tenga. Para que ellas nos repitan. Claro, el patrón. Y yo siempre quería. Yo decía, Dios mío. Cuando yo hacía mi historia. Mis otras compañeras de trabajo ya me decían. Tú algún día. Vá a estar en las redes. Y tú vas a poder hacer tu historia. Porque tú has sido muy valiente. Con tus tres niños. Sin papá. Sin mamá. Y tus tres hijos también. Sin papá. Porque el papá de los dos grandes. Lo mataron a mis seis. El papá de sus primeros dos hijos. En San Francisco. En Puerto Rico. O sea, él se fue a Puerto Rico. Y lo mataron. Wow. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Supuestamente por defender a un amigo. Pero yo digo que siempre tenía ego de que sí. Y entonces a veces no se puede pagar todo con violencia. Y mis hijos. Él murió. Pero como te digo. Siempre su abuelo ha estado ahí apoyándome. Pero prácticamente cuando tú creías también un hijo sin papá. Soy yo sola que tengo que enfrentarme a mis hijos. Y decirle, mira eso está mal. Mira eso está bien. Mira eso. Además tú no sabes cómo les afecta también internamente. A menos que busques apoyo psicológico. Todo lo que ha pasado con sus papás. Porque la ausencia también es una acción. Eso provoca en ellos. O puede provocar en ellos cierto malestar. Quizás se sienten no apreciados por su papá. ¿Por qué papá no está aquí? ¿Por qué no me busca? ¿Por qué no vive conmigo? O sea, son cuestionantes que también los niños se hacen. Ya lo sabes. Y yo a veces hablo con mi hija más pequeña. La que tuve de último. Y ella me dice que ya en mi ausencia pasó. La maltrataban. Le hacían cosas. Yo siento que el papá y mamá es una figura muy importante en una familia. Que fue lo que yo le decía. Cuando yo tenía 15 años yo le decía. Pero yo entiendo que cuando uno se casa es para siempre. Y durar muchos años. Y criar a sus hijos juntos. Y él me decía. No, no hay que criar a nadie juntos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en madurez. Pero yo tenía en mi mente. Porque eso fue lo que yo vi. Mi papá y mi mamá. Una familia formada. Entonces. Mis hijos. Tienen mucho trauma. Y a veces yo digo. Si mis hijos supieran. Ellos me valoran. Después de grandes ellos ya están viendo. Ya mis hijas tienen. Los tres tienen hijos. Los tres. Y ellos ahora ya me valoran. Ellos dicen. Porque los primeros son más creados. Y dicen. Pero ellos saben que yo todo lo que he hecho. En mi vida. Bueno o malo. Porque para mí puede ser una cosa buena. Pero ellos lo ven. Es por ello. ¿Conocen su historia completa? ¿Ellos? ¿Todo? Sí. Si ellos la conocen. Pero si. Quiero aprovechar esta plataforma. Si en algún momento ellos sienten. Que yo he hecho algo malo. Que no creo. Ellos saben que yo siempre he trabajado. Siempre lo he. Quiero que me perdonen. Porque por. Por yo vivir esta vida así. Y eso. Yo me tuve que ir a Estados Unidos primero. Y dejar mis hijos. Porque como él era más mayor que yo. La abogada le dijo. Mira esa muchacha es muy joven. Tú tienes que primero pedirle a ella. Y después a los niños. Porque cuando viene a ver esa muchacha te vas a dejar. Y él se le metió eso. Y entonces yo tuve que dejar mis hijos. Dos. Donde es familia. De su abuelo. Y la otra pequeña. Donde es una familia de ella. En ese transcurso. Aleni la más grande. Tenía 13 años. Y yo no hace nada. Que me enteré. Que. Un amigo que visitaba. La casa. Donde sus tíos. Y yo. Ay Dios mío. Entonces. Yo le pido perdón. Porque yo me fui. Para Estados Unidos. Para. Un mejor futuro para ellos. Pero tú nunca piensas. Que te van. Que le van a hacer nada. A uno de tus hijos. Por eso yo le digo a la gente. No confíen en nadie. Porque sus tíos. Me la respetaron siempre. Pero su amigo. Me la tocaba. Iba allá. Y me la tocaba. Y yo veía la rebeldía de ella. Y ella nunca me dijo nada. No hace nada. Que ella me dijo. Ella después de tener hijos. Mami fulano. Me tocaba. Y yo le peleaba. Yo decía. ¿Por qué no te casaste tan joven? Pero yo no sabía nada. Yo no sabía. Dios. Entonces. Son muchas cosas que yo pienso que tal vez fue culpa mía. Pero. No. Porque yo la dejé ahí pensando que su familia me la iba a cuidar. Wow. Mira que paradójico. Increíble como la vida. Como en la vida las cosas se repiten. Su mamá se va. En busca de un mejor futuro. Luego de que su papá lamentablemente pierde la vida. Y se quedan solos. Usted con sus hermanos. Usted se casa a temprana edad. Tiene hijos a temprana edad. Luego usted hace lo mismo. Irse del país para lo mismo. Para tratar de progresar. Y llevarse a sus hijos. Y tiene que dejarlo sola. Por obligación prácticamente. Porque no tenía otra opción. Y mire lo que lamentablemente sucede. Sí. Entonces. Yo como madre. Le pido perdón a ella. Porque todo lo que he hecho es por ellos. Ninguna madre quiere que a ningún hijo le pase nada. Claro. Nada. Quiero lo mejor para ellos. Y para mi nieto también. Y. La vida es dura. Pero yo siempre. Lo que transmito en las redes. Alegría. Pero la gente. Quería escuchar mi historia. Y yo vivo feliz. Y vivo alegre. Porque me siento. Que he logrado mucho. ¿Sabes por qué? Que mis hijos tienen un techo. Tienen comida. Tienen. Pobremente. Tienen todo lo que. Quizás. Si yo no hubiese. Le he hecho un futuro. Ellos lo hubieran tenido. Tío. Mi hijo. Está. Quiere. Cantar. O sea. Canta. Y siempre me dice. Mami. Mi sueño es cantar. Yo quiero ponerla bien. Yo quiero. Y yo sé que lo va a lograr. Yo sé que lo va a lograr. Pero en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Es perfecto. Estamos trabajando en las redes. Tenemos muchísimos seguidores. La gente me ve como siempre feliz. Nosotros transmitimos buena vibra. Ya estamos. Como que yo digo. Para qué chime. Para qué tristeza. La gente. Ya está. El mundo está muy contaminado. Y siempre yo paro relajando en las redes. La gente. Pero siempre la gente decía. Queremos saber tu historia. Y me da gusto contarla. En tu plataforma. Porque yo no me pierdo un contenido tuyo. Y yo veo todo lo que tú publicas. Hay mucha gente ahora mismo siendo maltratada. Quizás por dinero. Quizás por los hijos. No. No se puede aguantar. Hay que buscar una salida. O con las autoridades. O tú contárselo a alguna amiga. Tal vez esa amiga tiene a alguien. Y también ayudar una con otra. Porque ahora veo que si alguien. Te da una galleta. La otra lo que hace que te critica. No. Tú tienes que decirle. Mira. Y yo hay ayuda. Ahora sí. Ella no se quiere llevar. Son sus problemas. Pero tú tienes que decirle una salida. Porque. El mundo está de cabeza. Y lo que estamos en las redes. Tenemos que transmitir. Amor a la familia. Amor a nuestro prójimo. Amor a nuestros padres. A los que lo tienen vivo. Porque lamento mucho. Que. No tener a mi mamá viva. Y que vea. Todo lo que yo. He logrado sola. Ahora mismo. Su hijo más pequeño. Está en Estados Unidos. Yo sé que ella debe de estar feliz. Porque él está allá. Está conmigo. En mi casa. Su hija también. Y vamos a echar palabra. Ya. Gracias a Dios. Él está trabajando. Pero yo sé que vamos a llegar bien lejos. Porque cuando tú tienes un corazón limpio. Y tú no haces maldad. Dios te premia. Definitivamente. Dios te premia. Es que te premia de alguna manera. Porque yo a veces logro cosas. Que yo digo. ¿Y cómo fue? ¿En qué momento? ¿Por qué? Pero yo sé. Porque yo. Cuando tú eres buen hijo. También. Yo siento que mi mamá nunca se ha ido. Ella murió por hoy. Yo siento que ella nunca se ha ido. Porque todo lo que mi mamá me decía. Hay días. Que me pasa. Y yo digo. Me lo dijo mi mamá. O esto es por mi mamá. Porque Dios me empezó a bendecir. Después que mi mamá murió. De una manera. Que yo decía no. ¿Y por qué tantas bendiciones? Y fue por como yo fui con ella. En todo momento. Yo nunca dejé mi mamá sola. Las buenas acciones se devuelven. Flor. Definitivamente. Cuando tú obras. Bien. Cuando tú haces la cosa de corazón. Pues. Dios y el universo te premian. Tarde o temprano. Así es. Así es. ¿Usted ha tenido contacto. O tuvo contacto. En algún momento. Después de que pasó todo esto. Con este señor. El señor de 63. Que la llevó a Estados Unidos. Sí. Porque tú sabes. Que tuvimos un divorcio. Y nos tuvimos que juntar. Ya después de eso. Él ha estado enfermo. En el hospital. Y yo he ido a verlo. Ya es una persona bastante mayor. Me imagino. Ya tiene setenta y pico de años. Y ha visto con depresión. Con problemas. O sea. Con problemas del alcohol. Y yo lo he ido a visitar. Porque a pesar de todo. Uno tiene que ser agradecido. Y yo siento que. Gracias a él. Sin ser papá de mis hijos. Yo llegué. Sea como sea. Lo que yo haya tenido que vivir. ¿Usted lo perdonó ya? Sí. ¿Y él a usted? ¿Cómo la trata? Sí. ¿Cómo le habla? La poca vez que me ha hablado. Siempre con respeto. Ya no. Ya no con nada. ¿Le pidió perdón en algún momento? Por lo que hizo. Yo le pedí perdón a él. ¿Y él a usted? No. Porque tal vez siente que. Que yo lo dejé. Por una cosa. Y fue por otra. O quizás. Las personas. Piensan. Oh. Esta es lo que quería llegar a Estados Unidos. Joven al fin. Bonita. Que esto. Que lo otro. No. Quizás si él me había tratado. Como yo me merecía. Yo hubiese estado con él. No importa. Que tenga más edad que yo. No importa. Porque yo atendía a mi marido. Yo le cocinaba. Yo le. Lo tenía bien. Porque yo quería una familia. Con mis hijos. Pero así no. No. Claro. Yo quería. Quiero dar un buen ejemplo a mis hijos. Ningún hombre va a llegar a mi vida maltratando. Y el papá de su tercera. Hija. ¿Tiene comunicación con ella? ¿Se ve con ella? Sí. ¿Tienen una buena relación? Él. Él sí. Esa es su hija más grande. Él. Y ella habla. Recuerden un beso. No tienen una relación. Que le digo de que. Pero entiendo de que sí. Que ellos se llevan bien. Ella tiene su cosita. La niña. De cuando en vez. Ella me. Me dice. Mami. Mi papá. No es. Como yo quiero que sea. Pero. Yo le digo a ella que entienda. Que las cosas pasaron así. A veces cuando los hijos no son. Deseados. Bueno. Para él. Porque para mi hija. Desde que me cayó. El vientre fue deseada. Y la amo. Con locura. Y es una niña. Que si tú supieras. Loca conmigo. Los tres me quieren. Pero ella. A pasar del tiempo. Y ella a ver. Quién he sido yo. Ella es. Enferma con su mamá. Y me dice. Mami. Es que tú. Con lo que me dices. Mira. Tú me aconsejas. Mira mami. Me pasó esto así. Mira. Sí. Pero ellos tienen una buena relación. Dentro de lo que caben. Ojalá que mejore. Porque definitivamente. Sí. La comunicación es importante. Entiendo. El contexto. En el que se dio todo. Quizás su hija ahora. Ya más adulta. También lo entienda. Poco a poco. Pero independientemente de eso. Ella sabe que tiene un papá. Y lo necesita. Sí. Ella lo busca. Ellos hablan así como. Así como si fueran amigos. Yo digo. Ay. Pero tú. Déjate. Tú estás celosa mami. Yo le digo. Ya tú. Y tu papá. Se llevan bien. Eso. Ella me dice. Estaba bien. Y todo. Y él. Yo no tengo nada en contra de él. Las cosas se dieron. Porque se dieron. ¿Era un niño de 15 años también? ¿O 16 en aquel momento? Él tenía. ¿O era mayor que usted? No. Igual. ¿Era igual? Ajá. 18, 17. Muchacho. No. Muchacho. Ahora mismo. Ni saben. Ni creen que es hijo de él. Ni creen. A mí no me creen que los hijos míos son míos. Así cuando ven juntos. ¿Cómo? Que tú tienes a esos hijos tan grandes. Pero es que todo pasó. Yo era muy joven. Pero agradecida de la vida. Porque todo lo que tú pasas en la vida. Te enseña. Y yo he aprendido mucho. Otra cosa. Hay mujeres que no creen en el amor. Yo sí he encontrado personas que me aman. Y me tratan bien. No todo. No todo para siempre es oscuro. Pero al final del camino hay una luz. O sea, ¿se volvió a casar usted, Flor? No. Yo tenía un novio después de tantas cosas. Y le fue bien en la relación. Claro que sí. Claro que sí. Tenía porque no tiene ya. No, no tengo ahora. Pero le fue bien. Muy bien. No se queja. No me quejo porque viví momentos bonitos. Y no me maltrató. Que es lo esencial en una pareja. El maltrato físico y psicológico. Eso no. Si es amor de verdad. Las personas están ahí para quererse, amarse. Tiene una bonita relación. Definitivamente. Ningún hombre, ninguna mujer merece ser maltratado. Si una relación no funciona por la razón que sea, pues deje eso ahí. Térmínelo. Sigue hacia adelante. No tienes por qué maltratar, por qué golpear. Y se da mucho en nuestra sociedad. Que la gente entiende que una forma de querer es precisamente controlando, subestionando. Y eso no tiene nada que ver con amor. Hay mucha gente que confunde. También hay personas que lamentablemente arrastran traumas por lo que vivieron, por lo que aprendieron, por lo que vieron. Pero nadie tiene que pagar por los traumas que usted tiene, o que yo tengo, o que tiene flora. Exacto. Mi hijo, yo siempre le digo, pero mi hijo es un excelente esposo. A su corta edad tiene una muchacha muy buena que yo la adoro, la quiero, la cuido, la protejo. Porque ella es muy buena, una muchachita buena que se sienta con él, me lo está llevando por buen camino. Yo la adoro. Se llama Candy, la red, la conoce todo el mundo. Y dice, tu suegra sí es buena, porque yo viví muchas cosas y no quiero que nadie la viva. A mis hijas siempre la tengo, sí, a la defensiva. Con mis hijas soy otra cosa. Estoy un tipo de suegra, un tipo de suegra para los novios de mis hijas, pero protectora. Siempre está ahí, pendiente. Sí, que si me la miran mal, que si esto, yo estoy a la defensiva porque no quiero que mis hijas pasen en ningún momento lo que yo pasé. Y así. Ojalá que no. Flor, gracias. De verdad que sí, yo sé que su historia va a inspirar a muchas personas. Muchas mujeres se van a sentir identificadas porque lo que usted vivió, lo que pasó, muchas mujeres lo han vivido y muchas lo están viviendo. Gracias a ti. Yo quiero que se queden con ese mensaje de que no hay que aguantar. No. No hay que aguantar, repito, no hay que aguantar. Mírame a mí y estoy lista con mis hijos grandes. Estoy feliz porque no me quedé ahí y no me va a pasar otra vez porque yo estoy atenta. La violencia doméstica está de moda y no voy a esperar la muerte porque quiero disfrutar mis nietos. Y si tú estás con una gente que te puede quitar la vida, tú no ves lo bonito. Quiero ver mi hijo con su carrera, ya que un artista, como él dice, mami, tú me vas a ver en los premios vivos. Yo digo, yo claro que sí. Entonces, por yo estar con una gente que me maltrate o vaya y me mate, no. Yo prefiero estar sola que mal acompañada, como dicen. Así es. Muchas gracias. Siempre.